Música Bueno, 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 lo que tengo aquí de los creadores del Druga El Templar RDA ¿Qué os parece? Bueno, si lo sacamos mejor Templar RDA, un sistema de postes bastante diferente, bastante raro Vamos a darle un poquito más de luz a esto, muy bien Y vamos a sacarlo de aquí, de la caja Caja bastante típica de Obey Siempre vienen así, en un tubo, casi todas sus cosas Aquí viene nuestro Templar, nuestro atomizador Yo tengo la versión en negro Sacamos este corto, esta goma eva Y aquí debajo hay más cosas ¡Toma! Y nada más por ahí ¿Qué nos encontramos aquí? Mirad, aquí hay una campana Una campana de lo que sea esto No sé lo que es esto ¿Qué material es este? No sé Parece Ultem, pero blanco Transparente En fin Vamos a ver lo que hay aquí debajo Aquí metido Aquí nos encontramos Un adaptador 510 Vamos a sacar las cosas Y mejor así Mejor las vemos así Aquí tirándolas, aquí encima Vamos a ver lo que tenemos aquí Tenemos Tóricas de repuesto Tenemos un adaptador 510 Tenemos un Drip button feeder Esto es un trozo de resistencia Que aquí no pinta nada Y... ¿Qué drip button feeder más pequeño? ¿Qué button feeder? ¿Qué agujerito? O sea, qué... Mirad, en serio Pero... Pero esto que es Pero esto que es Es muy, muy pequeño Este pin button feeder Un agujero muy, muy pequeñito En fin Y... Nada Vamos a ver Vamos a ver primero El tema del button feeder Que me ha sorprendido Que sea tan Sumamente pequeño Ese agujerito Por aquí Se quitaría este tornillo Este pin Por cierto Pin Añado en oro Para una mejor conductividad Aquí está el pin normal Y aquí está este pin Pin Button feeder Lo metemos aquí ¿Y sabéis lo que os digo? Que lo vamos a probar No lo había probado hasta ahora Me esperaba algo más estándar Pero tiene un agujerillo súper pequeño Por la parte inferior Mirad, voy a empezar a enseñar por debajo El logo de Augvabe Ahí está Por aquí encontramos el número de serie 12.556 Madre mía Augvabe No tiene a la basura Y chinas por Unión Europea o lo que sea Por aquí por el lateral Agujeros de ventilación Mirad Agujeros de ventilación Agujeros de ventilación Agujeros de ventilación Cada Estos centrales Con un tamaño más grande Y otros más pequeñitos Por aquí está El logo De Templar Y por aquí Los otros agujeros de ventilación Aquí arriba tenemos el nombre De Templar En ese rebaje Bien chulo Y aquí no ponemos nada Y aquí encontramos un drip 810 En plástico Un drip que personalmente A mí no me gusta Porque es muy fino Así que yo lo que primero voy a hacer Es cambiarlo Y poner Pues uno más De mi gusto Y dentro Del atomizador Vamos a ver Que hay Vamos a abrirlo Vamos a ponerlo Por aquí Para poder Tener algo de Para poder tirar de él Tiramos Y aquí está Por cierto Aquí encontramos Esta parte Este Esta pestañita En este lado Hay otra pestañita Que embonan ¿De dónde sale embona? Ah de México Embonarían Con esta parte De aquí Que se ve ahí Y con esa otra parte Para que la ventilación Quedara siempre Bien encajada Y aquí encontramos Así que no haga sombra Nuestro deck Bañado en dorado Latón Oro No sé lo que es esto Sinceramente Tenemos unos agujeros Unas pozos Unas Piscinas Bastante amplias Por aquí Donde meter bien algodón Y por aquí también Y aquí encontramos Todo lo que viene siendo La parte del polo negativo Que sería esta Esta sería el polo negativo Todo esto Vamos a ver Cómo consigo yo enseñaros esto Aquí me está dando la luz De una forma muy rara Muy rara En fin Polo negativo Polo negativo Y esto sería Todo esta T Todo esta T Sería el polo positivo Todo esto va Con este tornillo No hay más ni más Con este tornillo Vamos a quitarlo Uy va que se me cae Vamos a empezar a desenroscar Y mirar Cómo sube todo No lo he llegado a desmontar Completamente Pero vamos a ver lo que pasa Si llegamos Y lo desmontamos Pues pasa eso ¿Veis? Son como un par de guillotinas Que lleva Aquí dentro Esta pieza Un par de guillotinas Que pillan Por aquí arriba Qué rarito es esto Esta pieza Está hecha de plástico ¿De qué está hecha esta pieza? Parece plástico Tiene que ser un material No conductor Desde luego Parece plástico O algo así Algo resistente Suena duro Suena No sé si lo podéis oír Pero es un material No conductivo Evidentemente Porque Si no Pues tendríamos un corto aquí Considerable Porque fijaros Cómo va esto Evidentemente Esto viene por aquí Ahí está Y al meterlo Al bajarlo Pues Aquí pilla En este pilla Las patitas De los polos positivos Y aquí pilla Las patitas De los polos negativos Por lo tanto Material no conductivo Vamos 100% Más que asegurado Vamos a apretar Aquí este tornillo Tornillo que parece Titanio De estos azules Apretamos Y mirad Cómo baja Al apretar Pues baja todo Ahí está Y Baja todo Y pillaría Nuestros Hilos de nuestras resistencias Y mirad Ahí están los agujeros Aquí está En medio de ese agujero Y ese otro Que es por donde va a salir El líquido De nuestro button feeder Vamos a ponerle resistencias Tengo Las que he estado usando Hasta ahora Que son unas Que venían en En el Skynet Son unas Fused Clapton Parallel Que están Como ya he dicho Las he estado usando Son estas Fused Clapton Parallel Que tienen un tamaño considerable El hilo tiene un tamaño considerable Así que Hay que abrir Vamos a meter por aquí Y a colocarlas En fin Vamos a ver Este por aquí Este por ahí arriba Este ya está en su sitio Mantenemos cogida con el dedo Y metemos la otra Y por aquí Y por ahí Vale Ahora Aproximamos Vamos a aproximar Este tornillo Simplemente aproximar Ahí más o menos Y ahora sacamos Las resistencias Y las ponemos A la distancia Adecuada Esta por ahí Esta no ha terminado de entrar Tengo que volver a sacarla Esta de abajo No ha terminado de entrar Mirad Está pegando ahí Pero bueno Es lo que tiene Que tenga dos hilos Que no es tan fácil de meter Al llevar dos hilitos La resistencia Ahora sí Ya está Volvemos a hacer La misma operación Aproximamos ahí Más o menos Que es donde queremos que esté Y ahora hacemos lo mismo Con esta La sacamos La colocamos Donde queremos que esté Más o menos Más o menos Apretamos Vamos a ver Esta debería salir Sacarla un poco más afuera Sacarla un poquitito Aflojo una gota Mirad Un poquito Es suficiente Damos cuenta Que al aflojar una Se va a aflojar la otra Así que ahora mismo He apretado la otra Con el dedo sin querer Y la he metido Así que me toca Sacarla Comprobar que esté Más o menos Lo que yo quiero No porque Esta está doblada Aquí está A punta Así que Tengo que tirar de ella Esto es lo malo De que solo haya un tornillo Y tenemos las Resistencias ya Cortadas y listas Vale, ahora ya está Apretamos Listo Voy a darle un toquecito A ver que tal va esto Vale Pues esto está listo Solo me falta Limpiar un poco Las resistencias Y poner algodón Bueno, ahora fuera de cámara He estado colocando Un poco mejor las resistencias Y dejándolas más centradas Porque no me terminaba De convencer Algodoncito Para aquí abajo Ahí está Y algodoncito Para aquí abajo Para esta pedazo De piscina Ahí está Lo metemos Lo metemos Y lo bajamos A la piscina Y dejamos La parte inferior De la resistencia Libre Vale Parte inferior La parte inferior de la resistencia Libre Ahí estamos Ahí está Ahí está Y esto exactamente Lo mismo Tres cuartas Hacia abajo Y por aquí Igual Y hacia abajo Y ahuecamos La parte de abajo De la resistencia Muy bien Y ahora Como le he puesto El pin Button Feeder Pues a un Button Feeder Bueno pues aquí está Vamos a ver Pulsacióncita Voy Y vamos a apretar La botella Que tiene un ojero Muy muy pequeño Como he dicho antes A ver como os enseño yo esto Sin que la líe mucho Vamos a ver Le cuesta Le cuesta Vamos a poner Esta Este Esta campana Que no he hablado Antes de ella Esta campana Tiene unos ojeros Mucho más pequeños Mirad Ahí están Y enfocados Hacia abajo Como podéis comprobar Unos ojeros Que van Hacia abajo Van así Esta resistencia Esta campana Perdón Está diseñada Está pensada Pues para un La producción de sabor Bastante más Ahí está Encajada en su sitio Bastante Mucha más producción de sabor Que lo que viene siendo La campana Esta Esta es algo más Cloud Chasing Y esta Pues mirad Por ejemplo Aquí en un Button Feeder No queda mal Del todo Vamos a apretar El botón Con la campana Puesta El botón No La botella Vamos a apretar La botella Y mirad Como sale el líquido Por ahí Entre los postes ¿Veis? Ahí está Mirad Se ve hasta el líquido Por ahí ¡Oh! Vamos a probarlo Con esta campana Y también Con esta otra Y en un mecánico Vamos allá Aquí está el Templar En este Luxotic Mirad Vamos a probarlo Vamos a ver Que tal funciona Esta campana De Ulten Transparente Con forma De Fallo Oye pues yo pensaba Que cuando vi Los agujeritos Que tenía Tan pequeños Pensaba que iba a ser Bastante peor En cuanto a rendimiento Esta campana Pero me ha sorprendido Es bastante 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 decente Bastante decente Esta campana En cuanto a rendimiento En cuanto a producción De sabor Pues con la campana Esta tampoco Está nada mal Yo aquí estoy apretando Porque esto Con ese agujerito Pues es difícil Sube el líquido Estoy aquí apretando En fin Seguimos hablando De la campana De este Templar Algo que no se puede Hacer con esta campana Y si lo hacéis Hacerlo con mucho cuidado Mirad Tenéis que ver Los agujeros Uno por este lado Y otro apuntando Para esto Y hacer así ¿Veis hacia donde va el vapor? ¿Lo veis? Si lo hacéis esto Con esto apuntando A las narices Os vais a quemar Las narices Porque son Como os digo Los agujeros así Inclinados Inclinados Así que Mucho ojito Con los que Soléis Soplar hacia afuera Porque os vais a quemar En cuanto A la campana Como os digo No está mal Produce un buen sabor No se calienta Porque es Ultem Así que no se caliente No tenéis mucho problema De poner unas residencias Tochas Como las que yo tengo puestas Para mí Pierde todo Con la forma que tiene Esto parece Un falo Y encima Sin drip y sin nada Pues parece que estás Precisamente Chupando Un falo Así que para mí Lo pierde todo Que os diga Llamarme Lo que queráis Así que la campana Fuera Esta campana Fuera ¿Dónde está Mi otra campana? Aquí No está No ¿Dónde está Mi otra campana? Está aquí Aquí está Aquí está La campana De metal La campana De acero La vamos a colocar Aquí bien colocadita La metemos Y la encajamos En su sitio Que para eso tiene Ahí está Esas rebajes Para que se quede bien encajadita Y las ventilaciones Se queden En las resistencias Y ahora vamos a darle Con esta campana Y este mismo mod ¡Yopa! ¡Yopa! ¡Eh! La producción de vapor aumenta Que sí, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a quitar este mod Y vamos a coger El mecánico Vamos a coger el mecánico De verdad El que zumba El que zurra bien Y mientras tanto Pues os lo voy hablando De esta otra campana Esta otra campanita Tiene bastante más ventilación No es una exageración No es un cloud chasing total Pero Tiene una ventilación Bastante más amplia Que la de Ulten Aparte de eso Tiene muchos agujeros Y reparte El aire Lo reparte bastante bien Por la parte central De la resistencia Le da por el lateral Le da por abajo Y le da por arriba Le da por todos los sitios A la resistencia Vamos a ver ¿Por qué es eso? Pues una especie de rejilla Que queda Basta Aquí está Es una especie de rejilla Ahí está Que le da por toda la resistencia Ahí está Un mecánico Otra calada Y vais a ver la diferencia Sí señor Mucha más producción de vapor Un vapor bastante más denso Pero porque claro He subido la potencia Y si lo meto en un mecánico Ya ni os cuento Pero también influyen bastante las resistencias Todo se ha dicho Luego Sistema de postes De postes no De poste Sistema de poste Tiene un poste Un poste central Que parece que ocupa mucho Pero es así Ocupa mucho Y luego nos deja un hueco Para meter algodón En la parte inferior Que Luego a la hora de poner algodón O te pones a poner algodón En este atomizador O te pones a poner algodón En otro atomizador Con unos postes más pequeños O con O con Postes elevados No varía tanto La diferencia Del algodón Que le puedes meter Evidentemente No es un drop Que puedes meter Kilos y kilos de algodón Pero tampoco varía tanto A un gum Por ejemplo Es más o menos La misma cantidad De algodón Anda mano a mano Porque por ejemplo Lo que este pierde En que el poste Sea más gordo Lo gana En que tenga más profundidad La piscina Así que En cuanto al tema De poner algodón No se queda atrás Entra bastante algodón No hay problema Así que Bastante bien Ese aspecto ¿Dónde está el bote de líquido? Que árbol Ya no tengo motofídera Tengo que echarle líquido Así que Chorretón Cosa que no me ha gustado Cosa que le odio El drip El drip lo odio Lo odio a muerte Y es exactamente Lo mismo que me pasaba Con el Galatec Exactamente el mismo problema Es un drip Muy fino A ver si esto Quiero enfocar Muy bien Es un drip muy fino Y no me gusta La sensación Que me da En la boca Así que Simplemente Se lo quito Cojo Un drip 810 Que no sé Que he hecho Con el que tenía Para este atomizador Bueno Tenía un drip 810 Transparente En algún sitio Que le quedaba muy bien Aquí está Mira Si es que lo tengo Todo que esparrano Por mesa Tenía este drip Transparente Puesto aquí Perfecto Y esto ya me encanta Mucha mejor sujeción En los labios Mucho más espacio Donde poner los labios Así que muy bien En cuanto al tema De que se calienta la campana Pues esta campana Tampoco se calienta Porque evidentemente Tiene más ventilación Pasa más aire Se refrigera más Y tampoco se calienta En cuanto a producción De sabor Si que es cierto Que la de Ultem Le gana a esta Pero le gana En el tema De button feeder Aquí gana esta Pues No bueno no También ganaría aquella Pero Aquí al aumentar Por la producción de vapor Por el aumento de potencia Pues tampoco es que Haya mucha diferencia Así que si quieres Utilizarlo para hacer el animal Porque encima Puedes hacer el animal Y esta batería Está descargada Voy a meterlo En el electrónico Que lo estoy deseando Voy a meterlo En el electrónico Por cierto Sigo con el pin button feeder Espero que no Me tenga ninguna fuguita Pero bueno Yo creo que no Porque es un hoguero Tan pequeño Que Vamos a meterlo En el electrónico Vamos a meterle Un 95 100 vatios A esta resistencia Ahora lo mido a 163 No 100 100 vatios Y lo voy a meter En este mod Que no da la potencia Que dice Así que lo voy a dejar En 110 110 vatios 110 vatios Que no os engaño Toma ya Toma Jeroma En fin Que si Que podéis hacer el bestia Podéis crear Bastantes Bastantes nubas Y sin embargo No vais a perder Mucho sabor O sea De hecho Este Ha desbancado Por el momento Ha desbancado A mi querido Drop Y con el drop Llevo 3 meses Desenganchado A él Que no lo suelto De hecho Mirad Es que esta le he quitado Hasta el drip Porque Este drip Que tengo aquí Lo tenía en el drop Y me gusta mucho El drip Así que este ya Fuera A guardar A la estantería Para utilizar Como atomizador De dripeo secundario Y he dejado El templar Por el momento Como atomizador De dripeo primario Y es el de cabecera El que utilizo siempre Me ha gustado Mucho Me va muy bien Funciona muy bien Pierde Un poquito Un poquito De conductividad Eso si que es cierto No lo voy a negar Pierde un poquito De conductividad Debe ser por esa pieza Que os he enseñado Que he dicho Que no es conductiva Debe ser por esa pieza Deduzco que sea por eso Pero pierde Es mínima Se nota en un mecánico Pero muy poco Tampoco es un gran problema Ya digo que Aún así Con esas Tengo montadas exactamente Las mismas resistencias En el drop Este cuando se llama Aquí te doy el pulso Y también tengo las mismas resistencias Si es que tengo las mismas resistencias En todos sitios Tengo montadas exactamente Las mismas resistencias Aquí en el drop Que aquí Y van Ahí 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 van Ahí ahí A mí me ha gustado Mucho este atomizador Tiene el problema El único problema Que le he visto Grave Es el tema Del button feeder Que es muy muy fino Pero bueno El que tenga una dremel Y un poco de maña Puede hacer el agujero Un poco más grande Porque es que es súper fino O sea ¿Con qué os lo puedo comparar? Mirad Con el pulse Que le tengo puesto El pin button feeder Mirad ¿Veis el agujero del pulse? Lo pongo uno de al lado del otro Para que podáis compararlos ¿Veis? La diferencia es brutal De uno a otro Y eso es en el pulse Ya si os lo enseño En el del Galatec Que el del Galatec Le entra ahí un dedo casi Ni os cuento Es el único inconveniente O fallo Que le he visto A este ato Por lo demás Un ato 100% recomendable Un ato pequeñito Que da muy buen sabor Y que a mí Personalmente Me ha conquistado Y es el que estoy usando Ya os digo Como ato de cabecera Lo estoy usando para todo Y todo el rato Y es el que va conmigo A todos los sitios Desde que lo tengo Como suena, eh Madre mía En fin, chavales Que ya dejo de vapear Estoy aquí vapeando Como un bestia Madre de Dios Que bueno Hasta el Don Juan Eh Con esto me despido Os dejo por aquí Mi logo Para que podáis suscribiros Aquí debajo Os dejo un enlace A A mi A la página web A mi página web De ofertas Papers Donde podéis encontrar Ofertas pues De templar De un montón De cacharrazos Y Un par de vídeos Que quizás os interesen Uno por aquí Y otro por acá Y nos vemos En la siguiente revisión Que vete a saber cuándo es Porque ya sabéis No tengo mucho tiempo Para grabar Voy a intentar grabar Los sábados Y luego voy publicando Entre todas las semanas Pero bueno Eso es lo que voy a intentar hacer Y otra cosa es que pueda hacerlo Ya con esto Como digo Me despido Nos vemos en la siguiente revisión Chao Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.